hola chicas bueno en esta ocasión estoy haciendo una gelatina que es de piña las dos porque estoy usando dos sabores las dos son de piña las dos son de agua y bueno esta que está acá es cristalina y la otra es más amarillita ok bueno estas son de las de la marca gali las encuentran en mercaditos o tiendas mexicanas ahí dice cristalina y es especial para hacer gelatinas artísticas ok bueno y esta es la otra también se prepara en agua miren dice que se prepara en cuatro tazas de agua pero es mejor prepararla en tres tazas de agua y otra media taza para la grenetina ok bueno ya les estaré hablando sobre la grenetina ok bueno lo que quería mencionarles es si van a hacer dos sabores de dos sabores su gelatina engrasa en su molde lo ponen 10 o 15 minutos en el refri ya engrasado ya les enseñe cómo engrasarlo ok ya una vez que está engrasado sus dos gelatinas tienen que estar frías primero van a poner una y el momento en que como se dice esta palabra gelar creo que es la palabra correcta ustedes tienen que poner su dedo y cuando vean que la gelatina se pega aquí un poquito miren como acá que lo hice como que se les pega así en su dedo así como que se les hace como pegajoso así es el momento de ponerles el otro color de la de la gelatina y esto es que tiene que estar fría la gelatina que ustedes la segunda capa de gelatina que ustedes le van a poner ok ahí está miren ahí ya le estoy poniendo perdón esta ok primero puse la gelatina de cristal de sabor piña que es esta que está acá se ve totalmente transparente pero tienen sabor a piña chicas y me van a disculpar que no se las voy a poder mostrar congelada ya preparada porque como no edito pues no tengo este no sé soy muy impaciente no no soy buena para editar miren si les quedan burbujitas ahí ya se deshizo pero solamente le pican así con una cucharita antes de que cuaje para que quede perfecta la gelatina les subiré un vídeo aunque sea chiquitito para ya mostrarles cómo queda ok aquí ya después de esta capa de la gelatina de ésta voy a esperar a que cuaje un poquito y voy a este a ponerle lo demás de la gelatina transparente para que quede encapsulada de 13 este 3 a capas aunque o dejen un segundito voy a taparles con mi mano porque ando descalza siempre me gusta andar descalza ok ya está la otra chicas estoy haciendo 2 voy a retirar acá ok miren aquí me quedó una burbujita y no deben de quedar burbujas para al momento de que se desinflen queda como un hoyito ahí ok ya cuando está semi congelada le vamos a ponerla transparente y así va a quedar una capa de gelatina transparente una de la gelatina amarilla y por último la gelatina transparente y pues va a quedar muy muy bonita visualmente va a quedar bien bien bonita en esta de acá casi rebasó un poquito más debajo del fondo y todavía queda lo de este dedo chicas vacía mi gelatina así es que me voy a apurar y voy a hacer otra de esta para mientras esta cuaja esta ya se enfrío y así poderá estar lista las gelatinas les haré un vídeo mostrándoles como cuaja ok porque pues no soy buena ya desmoldando la les haré un vídeo que espero que me entiendan y me comprendan estoy empezando en esto bueno para hoy